Es algo que surge, yo era atleta, fui un tiempo atleta, luego de eso en 2019 se me abrió las puertas para tener una academia, ahí comencé lo que es el Rodríguez Taekwondo Center, donde me dedico a desarrollar líderes, estudiantes, miembros de selección y demás. Tenemos de todo tipo, de estudiantes, tenemos atletas del equipo nacional, atletas de universitarios y niños que están empezando, que les encanta el arte marcial, que ven con Bracay y quedan enamorados. Estás trabajando niños y niñas, ¿desde qué edades? Tengo desde los 4 años, desde los 4 años hacia adelante. ¿Hasta qué edades? No hay límites. No hay límites. Hemos estado viendo la práctica, son prácticas de disciplina, de calentamiento, de calentar el cuerpo. Exacto, nosotros aquí, el Deporte Taekwondo es un arte marcial, donde nosotros nos enfocamos en lo que es la disciplina, el liderazgo, es una de las cosas que es aprender los chicos a defenderse y obviamente también pueden hacer alguna actividad física, que hoy en día es muy importante que lo hagamos para su salud mental y demás. Hoy viste una práctica grupal. Sí, hoy es una clase más familiar. Yo traigo a todos los miembros de la academia, los líderes y demás y ellos vienen y participan. Las clases en sí de principiantes son los lunes y miércoles. Tenemos dos sesiones, una de cuatro y media a cinco y media y una de seis y media a siete y media. Y los sábados, que es la familiar, de nueve de la mañana a diez de la mañana. Entonces, ya los días en semana que mencionas, ¿vas individual, uno por uno, una por una? No, hay grupal, hay grupal. Por ejemplo, los lunes, miércoles y sábados, lunes y miércoles como les había mencionado, es de cuatro y media a cinco y media, empezamos desde cuatro añitos hasta siete o ocho añitos. Todo depende. A las cinco y media tenemos una, pero es de intermedio. Son chicos que llevan más tiempo, estudiantes que llevan más tiempo. Y las seis y media a las siete y media son chicos de nueve años para arriba, que están comenzando. Martes y jueves también tenemos, pero ya son los chicos más intermedios y avanzados, que es de cinco y media a seis y media. Y luego tenemos un equipito que compite y eso a nivel internacional e internacional, que también practica en martes viernes. Y luego de eso, yo soy entrenador del Colegio Mayagüez. Ellos a veces vienen aquí a los premios de la academia a trabajar un poco. Entonces, veo que hay unos premios allí, unos trofeos. Sí. Esos han sido muchachos tuyos y muchachas que han obtenido esos premios. Sí, aquí como lo había mencionado anteriormente, nosotros tenemos miembros del equipo nacional. El año pasado cerramos con una de las chicas, número cincuenta y cuatro en el mundo, el que hizo Angelisotto. Tengo dos estudiantes que están buscando la clasificación para los juegos panamericanos juveniles, que ahora mismo están dentro del juego. Todavía no se ha acabado, pero están dentro. Tenemos varios seleccionados nacionales, juveniles, infantiles y cadetes, que estamos trabajando. Y, verdad, los miembros del recinto de Mayagüez, que tenemos aquí la actual Ambipi. Eso para ti es el fruto de los sembrados, de la cosecha, del sacrificio, del trabajo. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos jovencitos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos hay en el grupo? Estudiantes de... llegamos a los ochenta. El entrenamiento fuerte es los martes. El equipo de competencia trabaja todos los días. Pero hay un grupito que le llamamos capacitación de combate, que es ese grupo que capacitamos, que son niños pequeños y eso, que le estamos desarrollando más los motor y eso, para cuando lleguen a cierta, verdad, a cierta edad, pues no carezcan de eso. Eso están los martes y sábados. Pero para tú estar en ese grupo debes haber pertenecido aquí al menos un año para nosotros darte los fundamentos, no como que tirarlo ahí y que, verdad, coja un mal golpe y demás. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que él tenga una buena base. Cuando un niño o jovencito comienza, ¿se une al grupo o lo trabaja independiente? No, se une al grupo, al grupo principiante. Por eso tenemos un grupo de principiantes. Por ejemplo, el grupo de hoy que estaba hoy. El grupo, había parte del grupo de principiantes, hoy estaban todos. Pero como le dije, es un día familiar donde vienen todos, porque me gusta que se conozcan. Porque a veces estamos en la academia, es como en la escuela. No sabemos quién es el que está en sexto grado y quisiéramos verlo o nos sirve de un rol, un rol model, verdad? Un modelo a seguir. Y eso es lo que yo busco con estas clases de los sábados, que vean a los grandes y estos pequeñines que son el futuro de la isla, como líderes o como competidores, pues puedan seguir esos pasos. Te pregunto porque ya veía a unos más adelantaditos que otros. Obviamente por la edad también algunos, pero inclusive pequeñines ya con una... Con una experiencia y una habilidad. Y tirando las patadas y los cuños, ya como expertos. Sí, eso es lo que buscamos, que ellos a medida se puedan sentir cómodo, se sientan bien y darle una oportunidad de crecer. ¿Los padres se involucran en esto del taekwondo? Hay padres que se involucran, es algo que yo le he suelto a todos los padres que se involucren. Me encanta eso, mis papás, verdad? Fueron unos que cuando fui a atleta siempre estuvieron conmigo. Todavía como instructor de academia siguen conmigo, mi esposa que la tengo aquí. Tengo un hijo ahora que también lo tengo aquí 24-7 por decirlo así. Creo que son la parte esencial de nosotros los atletas, instructores o líderes del país. ¿Cuánto tiempo llevas en este recinto aquí en este lugar? Desde el 2019. Empezamos en el 2019. Ahí lo empezamos a rescatar como quien dice. Esto anteriormente era del maestro Calixto Reyes, que él estuvo. Luego de eso caímos aquí, él nos dio la oportunidad, nos abrió las puertas y nosotros empezamos a hacerle los arreglos y aquí estamos. ¿Cómo identificas a un buen prospecto? ¿Cómo lo identificas en su estilo? ¿Cómo identificas a un jovencito que tiene posibilidades? Fíjate, en el caso de los prospectos yo pienso que hoy en día más es el deseo. Si tú tienes el deseo y la actitud y la disciplina de llegar, no importa, va a llegar. Yo creo que no hay límite. A veces pensamos que porque el niño tenga algún cierto tipo de situación o algo, no va a llegar y estamos en lo incorrecto. Porque si tiene la actitud y el deseo de llegar, ese es el primero que va a llegar y nos va a educar a nosotros de que podía llegar. Eso es la actitud. Una vez tenga la actitud correcta, le damos la oportunidad. A corto plazo, ¿hay alguna competencia en Puerto Rico, a nivel nacional, a nivel local, a nivel de distrito? Sí, ahora mismo tenemos los Juegos Interuniversitarios, que son el 9 de noviembre en el Colegio de Mayagüez, que tenemos participación con cuatro estudiantes de aquí, de Rodríguez Taikwondo Center, y uno que es de la Interamericana, que también va a estar participando. Y el 10 de noviembre, igual, ahí en el famoso Mangual de la Universidad del Colegio de Mayagüez, está el Campeonato Nacional Juvenil Infantil, que todos quedan invitados. Va a ser una experiencia inolvidable. Tenemos en el 14 de diciembre el Nacional Adulto, donde igual tenemos participación de varios estudiantes de aquí, dos campeones nacionales y uno que está buscando la posición. ¿Algún padre que tenga un niño de cuatro años en adelante, una niña, y que presente, qué sé yo, interés por algún deporte, o que se interese por el Taikwondo, por ejemplo, qué debe hacer? No, para contactarnos, puede ser por el teléfono 939-322-3559, 939-322-3559, o nos pueden buscar en las redes sociales, que es Rodríguez Taikwondo Center. Igual tenemos una fundación que ahora estamos desarrollando, estamos dándole auspicio a ciertas letras de la isla, estamos buscándose algo innovador en la isla, se llama Praetekwondo, que también la pueden buscar y ver un poquito lo que estamos haciendo. Está ubicado en el Centro Comunal del Cafetal 2. El Cafetal 2, aquí en Yauco. El Centro Comunal del Cafetal 2. ¿Cuál es el nombre de la academia? Rodríguez Taikwondo Center. Perfecto, ya lo saben. Rodríguez Taikwondo, vengan, traigan a sus niños, vengan y se reúnen con César y comienzan. Si una persona viene hoy, ¿cuándo puede comenzar? ¿La semana que viene es rápido? El mismo día. El mismo día puede comenzar. Tiene una clase libre de costo y puede estar aquí, puede tener la oportunidad de compartir con los chicos y así es verdad, tener la gran experiencia de pertenecer a Rodríguez Taikwondo Center. ¿Tú le ayudas a conseguir la indumentaria, la vestimenta? Sí, nosotros los tenemos aquí. Nosotros los tenemos también. Perfecto. Podemos dárselo en el momento. Muy bien. Gracias César. Y te felicito por este trabajo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Verdad que muchas gracias.